Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos, como decía mi hermano Juan, muy contento de estar aquí junto a ustedes. Y sí, había pasado de esa manera. Queríamos haber venido cerca de hace un año y por distintos motivos no se rió. Y queríamos venir para vacaciones de verano. Tampoco se va a resultar ese viaje. Y ahora estamos aquí, gracias al Señor, en esta fecha con ustedes, disfrutando de esta reunión maravillosa, del compañerismo. De partida queríamos agradecer todo el esfuerzo que ustedes han hecho al recibirnos, al tenernos prácticamente como en casa. Lo hemos pasado muy bien con todos estos viajes, estos paseos. Y sobre todo con el compañerismo que hemos podido disfrutar junto a ustedes. Y quería contarles un poquito de este grupo, que quizás se ve medianamente numeroso. Pero empecé como un puñado de jóvenes que eran un grupo de amigos de la iglesia. Y el hermano Jorge Fuere vio la necesidad de instruirlo en la palabra. Y gracias al Señor, ese grupo se sujetó a lo que el pastor le enseñó. Y así ha ido creciendo y creciendo, viviéndose más juventud. Y eso ha sido simplemente la gracia del Señor. Así que ahora estamos aquí para adorar su santo nombre. Amén. El hermano, si el Señor le bendiga. Yo quiero contarles un testimonio de sanidad. y si usted me va a parar aquí hoy en día es solamente gracias a la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo porque si bien este año se va a cumplir el 30 de julio un año desde que el Señor me dio una nueva vida porque el año pasado en esa fecha casi mi vida termina para siempre y no estaría aquí hoy dándole gracias, honrando su precioso nombre ya que ese día yo estaba muy mal amanecí todo comenzó tres días antes yo empecé con dolores en mi estómago que se fueron corriendo empecé a ir al doctor y ningún doctor detectaba la enfermedad nadie sabía que era decían que era infección urinaria que era colon y distintas cosas pero nadie dio con el diagnóstico me daban remedios y cosas y nada me hacía bien cada vez empeoraba más y ese 30 de julio caí mal a la posta central y ahí no me atendieron estaba sin ninguna atención médica nada y cada vez peor mi mamá estaba conmigo en esa fecha me llevaba hacia todos lados era como mi ambulancia porque tampoco había ambulancias que me trasladara y recuerdo que como a las 12 de la noche de ese día fuimos al hospital San Juan de Dios llegamos llegamos se demoraron varias horas en atenderme y cuando y cuando me atendieron el diagnóstico era incierto podían ser dos enfermedades me hicieron otro examen que demoraba tres horas más y ya eran las 6 de la mañana y mi mamá me veía y yo cada vez era menos cada vez moría más ella me veía amarillo y veía que en mi rostro en mis ojos se iba llenando como como una piscina como cuando uno llena una piscina se iba llenando de amarillo que era solamente infección y como a las 6 de la mañana 6 y media yo ya no yo ya estaba inconsciente por el dolor por la enfermedad por todo me pasaron a urgencia dieron con el diagnóstico era apendicitis pero había pasado peritonitis y el y el la pus la materia que tenía ese apéndice había infectado más del 90% de mi cuerpo llegamos a pabellón y no había doctor no había doctor como hasta las 10 de la mañana nadie que pudiera atenderme a mi mamá le hicieron firmar un documento que dijera que ella se hacía responsable si es que yo moría esperando que me atendieran mi atención pero por misericordia de Dios no sé de dónde pero llegó un doctor me operaron la operación que normalmente demora cerca de media hora demoró varias horas y después estuvo en recuperación cerca de una semana pero solo por la misericordia de Dios no morí ese día y ya estoy aquí solo por él puedo honrar su nombre y glorificarlo y decir que él es grande verdadero es maravilloso y decir que Dios es sanador poder creerlo con todo mi alma con todo mi corazón que el Señor de verdad sana el Señor hace milagros y yo puedo decir que soy un milagro de Dios ¡Aleí! Nunca hubo noche que pudiera impedir que nace el sol y la esperanza y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarle habrá un milagro dentro de mí que lleva tanto un río para darme vida por ese río por ese río que mata en la cruz al lado de Jesús habrá un milagro que lleva tanto un milagro dentro de mí que lleva tanto un río para darme vida por ese río que va a darme vida en la cruz al lado de Jesús aquello que parecía no tener sanidad no tener sanidad soy un milagro soy un milagro soy un milagro y estoy aquí que lo que parecía que lo que parecía ser mi muerte pero Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí un milagro úsame soy tu milagro úsame yo quiero sentirte úsame aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener sanidad aquello que parecía ser mi muerte pero Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí aquello que parecía aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener sanidad aquello que parecía no tener sanidad pero Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí soy un milagro y estoy aquí ¡Gracias! 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 Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar aquí alabando al Señor. Yo quisiera poder contarles, hermanos, que el Señor está trabajando con jóvenes también. Que Él es misericordioso y maravilloso para los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor permitió que su gracia me alcanzara hace 6 años atrás. Yo crecí en el mensaje. Pero llega un momento en el que uno necesita tener un encuentro personal con el Señor. ¡Gracias! Entonces, recuerdo a mi papá hablándome acerca de Dios. Porque él creía este mensaje, él creía este mensaje. Y recuerdo que llegó un momento en el que yo ya no quería saber mucho de esto. Porque a veces las luces afuera se ven brillantes. Entonces, el Señor empezó a lidiar conmigo a través de mi papá. Él empezó a hablarme. Daniela, el Señor te ama y te cuida y te protege. Pero yo quería un Dios libre, un Dios que me dejara ser como yo quisiera. Porque sentía que este Dios tenía muchas restricciones para seguirme. Entonces, recuerdo una vez que él estaba hablando conmigo. Había un ventilador industrial arriba en el techo. Y estaba girando muy rápido. Este se desprende. Yo estaba debajo de él. Y yo sentí que un ángel me empujó muy fuerte hacia atrás. Y cayó el ventilador. Y a mi papá le hizo un tajo acá. Pero ella salió ilesa. Y algo empezó a decir dentro de mí. Daniela, yo te cuido. Entonces, yo sentí dentro de mí que ella seguía de alguna forma a mí por sí. Y Dios permitió que pasaran otros problemas. Que un hombre adulto me empezara a seguir. Y yo sabía que en la oración había poder. Porque me lo habían enseñado cuando niña. Que como dice Proverbio, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere grande, no se apartara de él. Entonces, había algo en mi corazón que sabía que era real. Pero otra parte de mí no quería ser parte de este Dios del que me hablaban. Entonces, me puse a orar. Y Dios lo sacó así. Y entonces, una vez más, vino Sabó y dijo, Daniela, yo te cuido. Entonces, recuerdo la última vez que estaba en el culto. Y había una cinta del hermano Branan. Y estaba el testimonio de esta jovencita. Que el hermano Branan sintió en su corazón de llamarla desde el altar. Y decirle, señorita, a ti, Dios te está llamando. Y esta puede ser tu última oportunidad. Ven y ríndele tu corazón al Señor desde el altar. Entonces, él lo dijo como tres o cuatro veces. Y yo mientras escuchaba, se siente algo calado en mi corazón. Muy en lo profundo. Y él sigue contando la historia. Y dice que esa niña se molestó tanto porque se sintió avergonzada. Que el predicador le dijera eso delante de sus amigos y toda la congregación. Y estaba afuera esperándolo. Y le dijo, predicador, ¿cómo se te ocurre decirme a mí que yo necesito ir al altar? Ella dijo, tengo suficiente religión en casa porque mi papá es un diácono. Así que, ¿tú qué vienes a hablarme a mí? Y dentro de mi corazón, mientras yo escuchaba esto, sentía que era un poco mi situación. Porque mi papá estaba hablándome de Dios todo el tiempo, entonces. Y ahí le dijo, un hombre cristiano, una familia cristiana, entonces. Sentía que con eso ya era suficiente. Y entonces, dice el hermano Granan que pasó el tiempo y él se la encuentra en la calle. Y él no sabía quién era ella. Entonces, la dama se acerca y le dice, hermano Granan, ¿se acuerda que hace unos cuantos, tantos años atrás, Usted me llamó al altar? Dijo, el Señor te está llamando y tú no viniste y yo no vine. Y yo te encaré y te dije, ¿cómo me decías eso en público? Entonces, la señorita le dijo, tú tenías razón. Dios me estaba llamando y esa fue mi última oportunidad porque ahora yo podría ver el alma de mi mamá freírse y no sentir nada al respecto. Entonces, recuerdo que esa noche fui al altar y le dije, Dios, si tú me estás llamando, permita que tu misericordia me alcanza. Y, hermano, puedo decirle que seguir a Dios es mi juventud, es lo más maravilloso que yo. Gracias. 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 Gracias.